¡Vive la macro fiesta mexicana! Ven a dar el grito con la presentación del ballet folclórico de Amalia Hernández Los acordeones simbóricos La mafia Y la participación estelar de Pedro Fernández 15 de septiembre, 6 de la tarde en la Macro Plaza Y disfruta el gran desfile mexicano el 16 de septiembre a las 10 de la mañana Habrá metro gratuito durante toda la celebración ¡Viva Nuevo León y viva México! Invita al gobierno del nuevo Nuevo León ¡Viva Nuevo León!